¿Esto está grabando ya? Sí. Pues ya puedo hablar. Venga. ¿Dónde nos hemos venido esta tarde? Al Montgarri. ¿Por dónde vamos? Hemos subido el puerto de La Bonagua. Sí. Que no ha molado el puerto ese, o sea, pocos puertos he visto que esté en tan buenas condiciones como ese. Hemos llegado a Queira, hemos comido por un camino que pensábamos que iba a molar, pero al final no ha molado tanto. Bueno, pero el plan que teníamos para esta tarde era este. Sí. Y era venir al Montgarri. Mucha gente. Bueno, aún queda mucha gente, sí. Bueno, tú sigue, que te puedes llegar hasta allí. Bueno, ahora os enseñamos. Este río se llama Noguera Pallareza y lo primero que hemos hecho nomás llegar ha sido meternos para adentro que estábamos deseándolo ya. El agua está fría, pero se puede soportar. Cuesta un poco meterte, pero una vez que te has metido, bien. Y cuando sales, que piensas que vas a salir y te vas a congelar, pues nada más lejos de la realidad, se está de lujo. Aunque el sol está un poco tapado, pero como está aquí y que sale y que se esconde, se está bien. Y encima cuando pisas la hierba que está calentica de pegarle el sol todo el día, pues se está de lujo. Yo me he puesto la toalla porque no me quiero poner malo, pero me podría haber secado perfectamente al aire. Así que el primer baño en los Pirineos ya no lo hemos pegado. Aquí tenemos el santuario del Montgarri, con la montaña detrás, vaya estampa, ¿eh? Se construyó en el siglo XII. 1117, si no me equivoco. Y resulta que aquí antes había un pueblo, luego iremos a verlo, pero que se abandonó en los años 60, pues porque aquí la gente no podía vivir con tanto frío, evidentemente. Se supone que es el pueblo, pero como era, porque ya no hay pueblos, más frío de España, con una media de 5,5 grados de temperatura. Adentro ya hace un frío, qué pena, ¿eh? Más que aquí fuera. He dicho que la media de todo el año de temperatura aquí es de 5,5, pero en verano es entre 12 y 20, aunque pensamos que hoy la temperatura... Hoy la ha pasado, porque cuando hemos llegado que ponía 23. Vamos, que eso es realmente una maravilla. Y ahí al lado también hay un refugio. Hay gente ahora que se dice que están preparando las cenas. Iba a decir que está lleno, pero no. No, pero sí que hay gente, hay ambientes, sí. Sí, mola. Y de aquí pues salen un montón de rutas, ¿eh? Sí, también. ¿Qué carrera me has dicho que pasa por aquí? La pegada de FOC, la carrera de mountain bike. O sea, que es por todo el baile del año. Esa es una que también quieres atender. Sí, pero esa... ¿Esa qué? Esa... Tú eres más fuerte en la carrera. Pero esa tienes que pegarte... Si tú te apuntas a esa carrera, la cancelas. O sea, no podemos. Esa carrera tienes que estar muchos meses preparándola, porque son 200 kilómetros. O sea, son 200 kilómetros y 6.500 positivos. Pero encima por todas estas montañas. Chicos, pues se prepara. Es muy dura. Es en junio, ¿eh? Y... Escuchad, que se prepara. No, claro. No haces otra cosa nada más que preparar la carrera. ¿Nos vamos a ir para Villaya? Sí, nos vamos ahora a dar una vuelta por Villaya. Ahora os enseñamos aquí, ello también mola, ¿eh? Pues venga, vamos. Pero es diferente. Allí ya es civilización. Por eso nos hemos puesto guapos. Apaga tú. Venga. Aquí tenemos parte de lo que queda del pueblo. Esto parece que era una casa, pero es que ya no queda nada. Y se la está comiendo entera la vegetación. Y aquí directamente queda la base de la casa. Y aquí tenemos otra. Voy a subir por aquí arriba. A ver qué hay. Mira, aquí más arriba parece que había una más grande. Vamos a ver. Aquí está. ¿Ves? Ahí parece que hay un poco más de pared. Pero tampoco mucho. Y allí. Y en el otro lado. Ahora mismo estoy dentro de uno. Imaginaos cómo tendría que vivir aquí la gente. ¿Eh? Sobre todo en invierno. Pues para tener que abandonarlo e irse de aquí. Imagínate. Aquí se ven las otras de ahí atrás. ¿Ahí habría una ventana o qué? Lo que hay ahora es hierba. Hierba y árboles. Fíjate este. Flipas. Para la obligatoria. Hay que saludar a nuestras amigas las vacas. Como siempre sin arrimarnos mucho. Pero bajamos y las saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Está buena la hierba? Pues ya lo creo que está buena. Para allá para atrás. ¿De dónde venimos? Allá abajo está Montgomery. ¿De aquí? Sí. Vaya. ¿Y aquellos picos? Sí. Sí. ¿Y esto es el Pla de Beret? Sí, esto y ahora. Todo esto, ¿verdad? Y al bajar. Hasta allá. Que se ve todo el riachuelo. Mira, ya se ven. Aquí se ven las máquinas de nieve. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ahí hay una estación de esquí. En el Pla de Beret. ¿Ves allí? Que está lleno de caballos. Ahora vamos a pasar. Sí, también. Está plagado. Y aquí las vacas. Venga, Vanessa, disfrútalas. Que estabas deseándolo. No, no, no. Ve si diles algo. Ahí va. Qué cosa bonita. Qué cosa bonita. Yo, no. Yo no me acercaría más. Se ha puesto la vaca esa. Se ha puesto a mugir. Y me dice, Vanessa, ¿eso qué significa? Y digo, pues, que se va a cumplir. Que se va a cumplir. Que te vayas. Pero yo no me había acercado tanto. Solamente que era muy bonita esa vaca. Quería una foto chula. Sí, tú le puedes decir bonita y todo lo que quieras. Pero tú la has caído mal. Y yo también. Aquí. Continuamos con el Pla de Beret. Ahí están los caballos. Antes estaban las vacas. Y aquí los caballos. Y el viachuelo que va por ahí. Y ahí. Pues hay un parking grandísimo de caravanas. De aquí salió el otro día la carrera. La del Valle de Aranud y Mebé. La de 15 kilómetros. Ah, salía de aquí regular. Claro, es ahí. De ahí de ese parking salió. Bueno, solo la de 15. La de 15. Las demás no sé si llegaron a pasar por aquí por el recorrido. No me lo sé. Pero, por ejemplo, la de 55 salía desde Saranud. La de 105 no sé si salía de Miella, no lo sé. El Pla de Beret. Sí. El Pla de Beret. Claro. Pues nada, este es el Pla de Beret. Y vamos a parar, pero... No hace falta. Están los caballos ahí. Y el riachuelo, mirad. Nosotros estamos aquí y que nos vamos para Ville. Nos vamos ya para Villeja. Acabamos de aparcar en Villeja. Que es la capital del Valle de Arán. Hoy hemos llegado al Valle de Arán. Ya estoy estresado y solo hemos aparcado. ¿Ve? Aquí hay mucha gente. Jeje. Muchos coches y muchas casas. Pero bueno. Pues lo tiene pinta de estar guapo. Vamos a ir a buscar un Mercadona. Y hacer una compra. Que ya va tocando, eh. Venga. Y a buscar hielos. No había sacado la cámara antes en Villeja. Porque me parecía que no merecía la pena. Porque es pues como una ciudad. Que lo que te vas a encontrar aquí. Te lo puedes encontrar casi en cualquier sitio. Pero aquí. Jeje. No me he podido resistir. Un restaurante. Pizzería. La Carbonara. Pero mira que guapo que está. Parece que está adornado de Navidad. Y tiene pinta de que eso lo tienen así. Todo el año. Bueno. El Mercadona lo hemos encontrado. Ya hemos cargado la bolsa. Hemos cenado allí mismo. Pizza. Carbonara. Barbacoa. Y de champiñones. Y nos vamos ya para la furgoneta. Me quito las gafas porque si no refleja y se me ve la cara fea. Estamos aquí en un sitio que me ha dicho Vanessa. Que aquí todo el mundo se hace una foto. Pues sabéis que os digo que yo no me voy a hacer la foto. Pero a ella. Yo sí. A ella sí que se la hago. Aquí abajo tenemos la bolsa del Mercadona. Pero tranquilos que la bolsa del Mercadona no va a salir. La foto va a estar bien. Pero si da igual que no salga. Si ya has dicho que está. Pero si no sale nadie lo sabe. Lo voy a enfocar ahora para que se vea mejor. Porque claro, antes estábamos utilizando la cámara frontal. Y esa pierde calidad. Pero con la cámara buena fíjate. Qué guapo. Y aquí tenemos el otro balcónico. Donde nos hemos hecho fotos. Al final me he hecho yo una con Vanessa. Nos hemos puesto aquí a recuerdo. En una licorería. Pero afuera porque está cerrada ya. Y se ha puesto a chispear. Y estamos aquí en la plaza de la iglesia de Villella. Que mirad. Iluminad. Si salimos mucho nos mojamos. Ahí está. Ahora le das la vuelta a la cámara y la enseñas. Es muy bonita. Cuando vayamos para allá. Es muy bonita. La enfocamos para que se vea. Pero nos iremos rápido porque no mojamos mucho. Evidentemente. Y ella está guapísima. Pero es que pudiendo ir a los pueblos que hay alrededor. Y verlos. Que hay poca gente. Hay poco tráfico. Pues a mí me merece más la pena. Mañana vamos a ver. Dos pueblos. Bueno, vamos a ver tres bonitos. Vamos a ver. Salardú. Que está chulísimo. Que está aquí cerca. Vamos a ver Artíes. Que está más cerca aún. Artíes es muy bonito. Y vamos a subir a un pueblo que ese sí que yo no he estado. Que se llama Baguergue. Que es el pueblo más alto de los Pirineos. Y le llaman el pueblo de las Flores. Porque está todo de florecitas. Todas las calles. Es muy bonito. Lo he visto en fotos. Y en gente que ha estado. Y sigo la página de ellos. Pero en persona no lo he visto. Pero vamos a ir aquí sin ver Baguergue. Perfecto. Me apunto. Y si podemos ver Biela. Así, por lo tanto. Sí, también. Vamos a verlo, claro. También. Pues eso. Pues eso. Mañana de pueblecitos pequeños. Y... Rutaca buena. Hostia. Qué desmodo. Vamos a subir. Vamos a intentar subir. Al Pic de Molieres. Que está a 3.010 metros de altitud. O sea... Escuchad. Vaya guía que me he buscado tú. Jajaja. Jajaja. Bueno. Vamos a enfocar la iglesia. Que se vea. ¿Veis como caen las gotas de agua y todo? Ahí tenéis la iglesia. El campanario. Está brutal, eh. Y encima no es como en otros sitios. Que delante tiene un montón de volardos y se ve feo y todo, ¿no? Se ve sola. Enterica. Ahí la tenemos. Así que aquí en Viella vamos a despedir el vídeo de hoy. El vídeo de hoy, que es el segundo. Aunque el primero lo veríais ayer. Que era de la ruta. De la subida al refugio del Pla de la Font. Y hoy, el de la tarde. Terminando aquí, en Viella. La capital del Val d'Aran. Mañana más.